¿Cuántas mujeres en flor cayeron rendidas a tus pies después de probar una de tus guisos? Pues yo creo que alguna que otra, sobre todo, vamos, alguna que otra, todas a través de los guisos, porque no había otra manera de hacerlas caer. No se rían, es verdad, mi buena pasta me costaba. Porque ese aspecto feliz tuyo, orondo, tiene que ver, no tiene nada que ver entonces ni con el tiroides ni con el endocrino, es directamente con los pucheros, ¿no? Sin duda. No, yo desde pequeño desarrollé una afición que perdura, que es la afición de comer bien, además. Y una vez que comes bien, pues te gusta comer mucho, y es lógico, y entonces también es lógico que físicamente uno vaya decayendo a través de este periplo de ir comiendo y comiendo, y uno engorda. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¿Es cierto que viajar contigo en coche en época de setas es pararse más que una central nuclear? Sí, no hay manera de llegar a un sitio. Yo estoy en casa. O sea, yo, por ejemplo, ahora que en primavera, que salen algunas setas, no tanto como en otoño, pero salen setas, y cuando está lloviendo, yo estoy mirando al cielo, estoy mirando al cielo a ver si sale un rayo de sol, y en cuanto sale el rayo de sol, me coloco las botas inmediatamente, me tiro al campo con la navaja y ala, a esquilmar el campo. ¿Entiendes de setas? No mucho, bueno, entiendo relativamente. Pero la que te da... Las cuatro clases, digamos, más comestibles, menos confundibles. Hay que tener mucho cuidado con las setas, porque si un día te comes una seta mala, una seta tóxica o una seta venenosa, te puede dar un disgusto. Hay gente que ha muerto de ello, y hay que andar con cuidado. De todas maneras, lo que hay que hacer con las setas es cogerlas y luego auditarlas. Si tienes alguna duda, ir a, en este caso en Madrid, a la facultad de farmacia, o a una farmacia, un farmacéutico que sepa y... Pero luego hay que prepararlas. ¿Cómo las preparas tú? Pues depende, cada seta tiene su aquel, ¿no? Por ejemplo, las amanitas, una amanita cesárea es una seta muy rica, cortada en láminas muy finas, en ensalada. Casi sin mezclarla con nada para que los sabores no compitan. La seta de cardo me gusta prepararla con ajo y guindilla. El boletus edulis también me gusta prepararlo con guindilla. Las senderuelas, sin embargo, es mejor desecarla y luego hacerla polvo y condimentar con ello los guisos de carne. Cada seta tiene su aquel, sí. Cierto, cierto. Los revueltos...